En plena promoción de su último trabajo, El Dorado, Shakira 40 puso para la portada de la edición italiana de Vanity Fair y concedió una sincera entrevista en la que reveló que estuvo a punto de dejarlo todo, pero gracias a Gerard Piqué, hoy sigue sumando éxitos a su carrera. La colombiana confesó al citado medio que tras ser madre de su segundo hijo fue todo un desafío continuar en la industria decidí que en cuanto Sasa fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta los temores que podrían surgir. En el peor momento pensó en abandonar la profesión y retirarse de la música. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confundida, tuve la tentación de retirarme, confesó. Pero ahí estaba el futbolista catalán, quien la ayudó a salir de esta dura situación y me dijo que nunca me permitiría retirarme. Ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer, relató. Tenía razón, yo solo estaba asustada. Aterrorizada. La intérprete de Ick como chantaje y me enamoré está muy agradecida de que padre de sus hijos estuviera a su lado en un momento tan complicado de su vida. Shakira hoy reconoce que compaginar el papel de madre de dos niños pequeños y el de artista no es tarea sencilla, pero consiguió un equilibrio. Siento la maternidad como mi trabajo a tiempo completo. Es genial, electrizante, maravilloso y agotador. Gracias. Gracias.